Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo esta edición que salió el día 8 de febrero de este mismo año 2017 y es la nueva edición de la versión definitiva de la película la lista de Schindler, vamos a ver ahora qué es lo que contiene esta edición, voy a ir desgranándola poco a poco para que veáis completamente todo el contenido y qué es lo que podemos encontrarnos en ella, así que sin más, comenzamos vamos a empezar por el cartón que cubre esta edición, aquí podemos ver que tiene una franja en el que pone Blu-ray DVD más DVD extras esta edición se diferencia con la anterior edición definitiva porque en este caso incluye el DVD con la película y no una copia digital por lo demás es idéntica en cuanto a contenidos y lo vamos a ver ahora tenemos aquí el título y luego esto de aquí que pone ganadora de 7 premios de la academia incluyendo mejor película, mejor director, mejor fotografía y mejor música original aquí en el lomo tenemos Universal y en la contraportada nos explica un poco de qué va esta edición aquí tenemos una imagen con todo lo que contiene, podéis ver 3 discos, un póster, libro, las postales y demás restauración digital supervisada por Steven Spielberg incluye más de una hora de materiales extras un exclusivo libro fotográfico de 16 páginas, un libreto de 16 páginas, postales y más tenemos la sinopsis y las características especiales en este caso encontramos las voces de la lista que es un documental con los impresionantes testimonios de aquellos que sobrevivieron y metraje de archivo además tenemos también la historia sobre la fundación USC Shoah con Steven Spielberg el director cuenta como el rodaje de esta película le inspiró para crear la fundación luego tenemos las características técnicas aquí en la parte de abajo en audio tenemos inglés DTS HD Master Audio 5.1 y castellano, turco, italiano, alemán DTS Surround 5.1 vamos a continuar, lo siguiente que tenemos es otro cartón más gordo en él se encuentra el digipack interior que luego os mostraré en este caso tenemos la portada típica de la película con las dos manos cogidas el fondo negro y el título edición definitiva, universal de nuevo aquí en el lomo del cartón tenemos también el título y universal y en la contraportada de este cartón no tenemos absolutamente nada está totalmente en negro como podéis ver así que vamos a ver que es lo que hay aquí dentro y lo que encontramos es esto de aquí la portada del digipack tenemos a la niña con la chaqueta roja que destaca muy bien sobre el fondo negro a mi me gusta bastante esta portada en la contraportada tenemos una máquina de escribir y en el lomo no tenemos absolutamente nada vamos al interior y vamos a ir poco a poco mostrando que es lo que podemos encontrar aquí tenemos diferentes fotos como veis no son láminas de papel sino que son más de cartón tenemos diferentes imágenes ahí y aquí otra más llegados a este punto tenemos ya las partes en las que hay bolsillos para los discos en este caso el primer bolsillo es para el disco de Blu-ray que es este de aquí como podéis ver tenemos el título en la parte de arriba serigrafiado en negro y la franja de Blu-ray para reconocerlo porque hay como cuatro discos en esta edición luego os mostraré una imagen del menú ahora tenemos la siguiente tenemos a Liam Neeson en la siguiente y en este bolsillo es donde iba el disco de extras que es este de aquí ahí lo tenéis es un DVD con el fondo totalmente negro y el título bonus disc un DVD de extras también va ahí y la última foto que tiene los discos de la película en DVD sí, dos tenemos el disco disco uno y disco dos con diferente serigrafía y el título ahí muy bien y por último tenemos este bolsillo de aquí como podéis ver un poco más grande que es donde están el póster las postales y el libreto así que paso a mostrarlo en primer lugar tenemos este librito de aquí este es el librito de 16 páginas vamos a mostrar así rápidamente para que veáis más o menos por encima no me voy a dedicar página por página es simplemente para que veáis por encima el contenido otro pequeño librito en este caso es sobre la fundación SOA ahí lo tenéis y vamos con las postales tenemos la postal de Ralph Fiennes como Among God la frase de cada uno de los personajes con imágenes tenemos la postal de Ben Kingsley con Isaac Stern y en la parte posterior de nuevo una frase con dos imágenes y la tercera la de Liam Neeson que es Oscar y también lo mismo en la parte posterior una frase con dos imágenes y por último tenemos este póster de aquí que no sé si se podrá ver al completo pero bueno es el póster de la película como veis es una edición muy completa gracias a la reserva de Amazon la película que costaba en principio 12 euros ha costado 8,40 así que es genial actualmente se puede conseguir por 11 euros así que si queréis también podéis cogerla pero sin duda es una ganga ahora os voy a dejar una imagen del menú y hasta aquí llegamos hoy este ha sido el unbox de la lista de Schindler como podéis ver la edición es una maravilla y por el precio que os he comentado todavía más es totalmente una ganga bueno como película es una obra maestra sin duda así que si la queréis todavía es una buena opción aunque ahora está un pelín más cara a 11 euros pero se puede conseguir muchas gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like, comparte y suscríbete adiós